Hola que tal, bienvenido a un video mas y que la paz del señor este contigo Y bueno espero realmente que te encuentres bien, hoy hablaremos del libro de Hazer, Yazar del Justo O también conocido por muchas personas como el otro libro de Génesis Ya que este es un claro ejemplo de un libro mencionado en la Biblia que no fue considerado en el canon Ahora, ¿por qué hablar de él? Porque si has tenido la oportunidad de leerlo, podemos ver más amplio el panorama hacia varias cosas o textos bíblicos Como por ejemplo algunos temas que no se ven en la Biblia Como cuantos hijos tuvieron Adán y Eva, el nacimiento de Abraham Como llegó al poder el faraón en Egipto, y porque se le llama faraón Porque Dios quiso matar a Moisés antes de liberar a su pueblo y más Este libro fue encontrado en 1947 en las cuevas de Qumran Junto a otros escritos que más adelante estaremos hablando de este gran hallazgo del siglo XX Esto es importante ya que este libro no contradice en nada la escritura y narración bíblica Al contrario, aporta más detalles de algunos hechos que permiten comprender mejor algunos pasajes o personajes Además de que al parecer antiguos judíos e incluso los discípulos de Jesús Lo consideraron como una herramienta adicional al estudio de la entonces conocida Torah Ahora, yo sé que tú te estarás preguntando Bueno, ¿en qué citas bíblicas es mencionado el libro de Hazer? Este libro es mencionado de manera literal y explícita en dos pasajes En Josué capítulo 10 versículo 13 Y en Segunda de Samuel capítulo 1 en el versículo 17 al 19 Pero déjame decirte algo más Otra mención de este libro se encuentra en el Nuevo Testamento Ya que el apóstol Pablo tomó del libro de Hazer el nombre de los magos Hanes y Jambres Que menciona en Segunda de Timoteo en su capítulo 13 en el versículo 8 Esto relacionado a los hechos de Éxodo capítulo 7 versículo 11 y 12 Ya que los nombres de Hanes y Jambres no son mencionados en ninguna parte en la Biblia Pero el libro de Hazer menciona esta escena con más detalles y da el nombre de dichos magos Ahora te voy a pedir que pongas mucha atención ya que esto es un dato muy muy pero muy importante El libro de Hazer debe ser considerado como libro histórico Con real validez ya que es mencionado y citado en la Biblia Pues no contradice las narraciones bíblicas y en ocasiones expande con algo más de detalle Esto permite entender un poco mejor ciertos pasajes y personajes bíblicos Y bueno este fue el tema del día de hoy, el libro de Hazer No olvides suscribirte, darle like y picarle la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subimos un nuevo video También si tú tienes alguna duda acerca de la Biblia o un tema bíblico que te gustaría que estuviéramos tocando No olvides mencionarlo en la caja de comentarios Bueno se despide de ti, un siervo de Dios y realmente deseo que la paz del Señor esté contigo Bendiciones 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 Gracias por ver el video